Espera, 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 Irene. ¿Se veis bien? Sí. Sí, se veis bien. Escena 1, toma 1, Gran Angular. O sol, comezas a ir. Se estamos todos, sin nada que facer. Tocando en un baixo a hora de comer. Estamos aquí y hago un baiseo. Improvisando. La gente guarda los abrigos. Chegarra un piña de verán. O corte inglés siempre anuncia. Un cambio estacional. Es hora de visitar. A toda familia. Chego goberán. 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 Mijos, de forma temporal ¡Se goberan! ¡Se goberan! ¡Se goberan! ¡Eh! ¡Se goberan! ¡Me va a dar vergüenza! ¡Que no venga nadie! ¡Eh!